A esta hora de la mañana seguimos contándoles más noticias nacionales y locales. La caída de un carro de una grúa, poco después de haber sido inmovilizado, revivió la polémica sobre las irregularidades que estarían cometiendo operarios de grúas aquí en Bogotá. Atena Gordillo, ¿cómo sucedió y quién le va a responder al propietario del vehículo que cayó de la grúa, pero además el que se vio afectado? Catalina, mire, todo inició después de que ya el operario de la grúa había hecho el proceso de carga de un vehículo que había sido previamente inmovilizado por una autoridad de tránsito. Dicen los testigos del hecho que el conductor de la grúa alcanzó a transitar por lo menos dos cuadras, que iba muy de afán y que de pronto se encontró con un bache que hizo que el carro cayera del planchón de la grúa. Pero lo más grave es que como ustedes lo están viendo en este momento en un video que aparece en pantalla, el vehículo no solo resultó dañado por caer del planchón, sino que además cayó encima de otro carro que no tenía absolutamente nada que ver con esta situación. Por eso nos acompaña el comandante de la Policía de Tránsito de la zona norte de Bogotá, Capitán, muy buenos días. Y en este momento ustedes, ¿qué acciones tomaron como autoridad de tránsito contra ese operario de la grúa por lo que sucedió? Bueno, buenos días. Bueno, es de aclarar que el procedimiento que realizó la Policía de Tránsito está ajustado a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Las medidas que tomaron con el operario de esta grúa fue notificarle una orden de comparendo por no asegurar la carga como corresponde, que lo que ocasionó la caída de este vehículo fue una falla humana, lo que logramos establecer. Por eso le notifica la orden de comparendo a este conductor. Muchas gracias, Capitán. Ese comparendo que dice el Capitán oscila entre los 300 y 350 mil pesos. Pero ¿quién le va a responder a los dueños de esos dos carros que resultaron afectados? El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, se refirió al hecho. Hay una serie de responsabilidades que tiene el concesionario de grúas y si se genera el daño de algún vehículo en la operación misma, pues claramente ellos deben responder, ellos deben tener una serie de seguros que permitan indemnizar a los propietarios de los vehículos afectados. En este momento, precisamente las dos personas, los dos propietarios de los vehículos afectados, están esperando la respuesta del concesionario sobre cómo les va a responder por los daños ocasionados en este accidente. Información en el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.